Y es que, señores, se acaba la relación de amistad entre el ex-manager de Ozuna y este tremendísimo artista. Hay incluso hasta una demanda nada más y nada menos que de 3.5 milloncitos de dólares, Villa. Cuéntame, se lo pago yo. Eso casi nada. Vicente Saavedra, quien fuera el manejador del artista urbano Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido simplemente como Ozuna, ha presentado una demanda contra el cantante por un supuesto incumplimiento de contratos y daños económicos. Según Saavedra, Ozuna era deuda, esa suma es de 3.5 millones de dólares, 3.5 millones de dólares, 3.500.000 dólares, que corresponden a las ganancias de una producción discográfica. Bueno, 3.5 millones, vamos a ver. Dale, convierte. No, no hay que convertirlo en dólares, ya saben lo que son. Pues, vamos a ver, dice aquí que son 208 millones de pesos. Sí, pero que Ozuna, Ozuna no va a, el paquete lo que. Esculen pesos, si Ozuna no va a venir para acá gastar su cuarto. ¿Entiendes? No, por para que la gente tenga una referencia. La gente sabe que 3 millones de dólares, 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 y la gente lo sabe. Y más en este pueblo y en este país que quieren, que quieren dolarizar la cosa. Porque aquí tú vas, aquí tú vas un pica-pollo y está en inglés. La gente no quiere que tú le hable de peso, Villalona. Venga, ¿qué ha pasado serio? Explíquenme ustedes, que está más actualizado que yo en esto de la música urbana. ¿Qué ha pasado con la carrera musical de Ozuna? Ozuna, mi hermano, Ozuna se buscó demasiado cuarto con su carrera musical, con su nombre, con su imagen, que el tipo nada más tiene que vender un yate para pagarle a ese tipo y ya. Eso. Demasiado burlado está Ozuna. Ozuna está tan burlado del sistema que Ozuna no viene haciendo música, está. Ozuna fue de la entidad que aprovechó el negocio de la música. Cuando tú aproveches el negocio de la música, mi hermano, ya tú puedes hasta quítate. Porque son gente que viven, te estoy diciendo, con un yate de lo que Ozuna te entiende, resuelve ese dedo y le sobra. Les regala algo más si quieren. Normal. Ozuna no tiene que coger lucha con eso, son 3 milloncitos de dólares. ¿Por qué dicen que hay lío? Un contrato de una producción. Tú sabes que siempre hay problemas en esa producción entre manager y artista, porque hay acuerdos que a veces se tratan, pero no se cumplen. Y eso es normal, siempre hay, siempre hay cosas. En estos acuerdos mayormente la gente tiende a satanizar a los managers. Voy a salirme del tema de Ozuna y esa que no lo conocemos, ¿verdad? Pero por lo general, cuando tú ves que se da una situación entre el manejo, como se le conoce, y el artista, la gente, por el aprecio que le tiene al artista, pierde la objetividad y se come al manager. Y yo siempre he dicho que detrás de un artista exitoso hay un equipo de trabajo. Nunca es solo el artista. Dice, oh, que yo canto bien, que yo soy artista. No, la calle, yo lo he dicho, cualquier motoconcho, cualquier conchero, cualquier trabajador de la construcción puede ser un tremendísimo artista, un buen cantante. Ahora bien, si usted no tiene detrás ese equipo de trabajo que pueda capitalizar ese talento que usted tiene, difícilmente usted pueda llegar muy lejos. Y lo digo porque en muchos casos, aquí los ejemplos están de más en el país, donde la gente dice, oh, que los managers quieren ganar más dinero que el artista sin hacer nada. No, repito, es una mesa de ambas piernas, donde el manager hace una inversión, o la casa de izquierda, podríamos decir, hace una gran inversión para dar a conocer el talento, y el talento, por demás, entonces se desarrolla. Porque cuando los talentos están en el barrio, como decimos, con el moco para abajo, ahí se el manager es bueno. Inmediatamente el talento llega a la fama, entonces ya él es él. Él no necesita de nadie. Y esos siempre son los puntos donde mayormente, en su mayoría, vienen las confrontaciones. Y yo soy de lo que digo, que en todo negocio lo que siempre se debe buscar es la parte justa, donde usted reconozca el trabajo de cada quien, tanto el artista como el manager, al igual que el manager, el del artista, y llegar a ese punto medio es extremadamente importante. No, el consejo que yo le doy a personas que están empezando a manejar carrera de artistas, es que pongan todo en la mesa con contrato, entiendes, porque si lo hiciste de boca, el que sale pidiendo siempre es el manager. Pero el manager cuando tiene su contrato y tiene todo lo que le toca, porque acuérdate que como tú dices, cuando el artista está iniciando, hay que comprarle ropa, hay que comprarle, hay que pagarle video. Entonces, al final, cuando se empieza a coronar la vuelta, ellos no ven nada de eso. Es lo que estaba viendo, una entrevista de Marvy, que está hablando de Santiago, y él dice que él quería cobrar de los royalties de la plataforma digital. Y cuando el fan de Santiago, a reclamarle eso, Santiago le dijo, no, espérate, acuérdate que nosotros tenemos una inversión, nosotros tenemos que cobrarnos de ahí. Entonces, hasta que nosotros no cobremos todo eso que nosotros gastamos, usted no le toca a nadie ahí, le dijo. Y él dijo, y él lo entendió, porque es un negocio. Porque mira qué bonito. Un ejemplo, lo voy a poner a usted mismo. Usted es rapero, ¿verdad? Angel rapea durísimo, allá en Los Maestros. Y yo soy la impresionista. Me dice, mira, Ari Mendy, este muchacho talentoso, lo primero es, voy a los rieles. Líder, una pinta, 600 mil pesos en la imagen, un millón. Un ejemplo usted, un gimnasio, un entrenador aparte. Tengo que mudarlo para la salida. Tengo que coger para un dealer, un intercambio, una cosa, o comprar una jipeta para darse la enje. Hay que hacer un aparataje de una firma de 3 millones de dólares para hacerle escándalo. No, 3 millones de pesos, pues me fui lejos con los dólares. Yo me entrevista a los pocos. Entonces, ahí viene, después viene lo que son los medias turques, donde se gasta muchísimo dinero y los artistas olvidan todo eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, después, cuando, como decimos en el agro popular, coronamos la vuelta, nos pegamos, oh, pues resulta que después de buenas a primeras, yo soy angelizado, pues me vuelven para chocar el queso, o un cigarro, Ari Mendy, que se vaya de ahí. Yo no estoy en gente, yo no necesito gente, porque yo soy yo. Y yo, ah, tú eres yo. Y dos años estaba ya con el moquero, en los maestros, y mi dinero, y mi inversión. Entonces, porque cuando tú ves un concierto, ok, un concierto en Miami, 600 mil dólares. Sí, ve a ver el gasto que hay, ve a ver la inversión. No te lleves, como hacen la gente, que empiezan a calcular. No, pero yo me voy a, mira, se gana tanto, a los oposientes, como yo digo, que lo calculan todo. Y no, no se lleven de eso. Trabajen, pongan su cuenta clara, su vaina clara, como decimos, para que las cosas vayan fluyendo, para que no mueran en el intento. Muchos artistas se han creído la película, y mueren ahí, porque se ponen a pelear con la casa de izquierda. La casa de izquierda lo que hace entonces, lo engaveta. Y entonces, ¿y ahora? ¿Quién es que se la sabe? Tú como artista y yo que te engavete.